Si es que vas a estar estupenda en la próxima boda Te estás esforzando Venga trajito Y que 5 kilómetros Son muchos kilómetros, ojo, eh Ya quisiéramos ver a tu prima hacerlos Si es que eres la indurain de la subbética Venga ahí, dale fuerte Uno, dos, uno, dos ¿Quién dice que le tenemos miedo al deporte? Pero si eso de las lesiones no va contigo Ya hemos llegado a la meta En una horita de nada Si anda, hidrátate que es importante Hidratación light, eso sí Porque da igual como lo hagas Si reciclas Tú, sí Tú eres una gran deportista Epremasa Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente Diputación de Córdoba